Bueno, 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 un saludo gente linda que nos ven a través de la pantalla de su teléfono celular, de su tablet o de su computador Y mire, el ensayo de este día queda suspendido Y no es otro el motivo sino este Hay lluvia, lluvia y más lluvia Y pues no De hecho el parque de los cafeteros está desolado, está solo, está abandonado Ahí solamente hay los que están bajo techo Así que pues no va a haber ensayo este día Del combo, mire, hay muchas pero muchas probabilidades de que llueva toda la noche Aparte que ya llovió toda la tarde y todo el mediodía Ahí está, mire, prácticamente nublado, bien nublado Todo Y no hay ninguna, como se llama, posibilidad De que quiera dejar de llover Así que ahí está, para todos y todas las que, las y los que están pendientes ahí Ahí este, pues creo que ahora este día, miércoles, no hay ensayo Queda suspendido el ensayo de este día Por razones de, de, climática Por cuestiones climáticas Así que, ahí está Y vamos a transmitir este día en directo Teníamos ahí ya, eh, los planes, ¿verdad? De hacer la transmisión en directo Pero no, no se va a poder Así que las disculpas del caso ahí para todos Para, para todas también las que están ahí pendientes Eh, de cada uno de nuestros videos Saluditos ahí para la familia, eh, Tejana Allá en, en Houston, Texas Saluditos ahí Para, para la familia Orellana también, saludos Para Mía Lara, eh, saluditos Mía Lara Allá en Houston, Texas también Eh, y también por supuesto para, eh, Chepito Hey, Chepe, ¿cómo estás? Todo bien Espero que todo esté cachimbón Allá en Houston, Texas también Eh, Chepe, eh, Tornillo Y a Jessica también Su esposa Eh, así como también a, a, a Abdelito Y a, a Cesarín Saluditos ahí Para, para ellos Y para todos los que están ahí siempre pendientes Saluditos a los que nos ven en Nueva York Allá en Arkansas A la familia Escobar también Saludos A los que nos ven allá en, en Utah Y en North Carolina también Eh, saluditos ahí a, Osa, Janet Block Eh, a Sara Guadalupe también Ya tengo días de no verla conectada Pero bueno, saluditos ahí para ella también Eh, pues ahora Este pequeño videíto es Digamos, esa es la razón Vea Ahí como para hacerles Eh, saber Porque ya habíamos comentado Que iba a haber ensayo este día Pero sin embargo El ensayo queda Suspendido Y vamos a transmitir De hecho hasta teníamos bailarines Ya de toque Que iban a echarse los pasitos Ahí prohibidos Así que Pues eso queda Eh, para una próxima Eh, vamos a A ensayar hasta el próximo viernes Si Dios Eh, lo permite Vea Si las condiciones del clima Son favorables Así que Ahí está Mire, este Para todos los que vienen llegando Este pequeño video Ahí está, este El clima es En este momento Ahí, este Como se llama Muy pero muy lluvioso Una tarde De Que solo provoca Echarse un Un cafezazo Y de hecho Un chocolatito Ya me hubiera Hacer un chocolatito Eh Así también Este Cuando hay Este tiempo Así Hacen Acá Tamales pizques Parece que alguien Oí que Que iba Había dicho Que iban a hacer Tamales pizques Y mire que bien Que bien Para comerse Un par de tamalitos pizques Para los que no saben Eh Que son los tamales pizques Que son tamales de masa No más que La De masa de maíz Vea No más que El maíz Va Diferentemente Cocido Que el Digamos El que se cuece Normalmente Ahí para otros Para echar las tortillitas Es diferente Y aparte También otra cosa Que lleva Frijolitos Y algunos Inclusive Les echan pique O les echan Chilito Incluso Me acuerdo Que antes Los preparaban Hasta con huevito Ahí Hoy Con huevito Este Cómo se llama Este Huevo Pero Este Era Sancochado Era huevo duro Así que Ahí estamos Gente Hoy Ahí está Aníbal El colombiano El propio colombiano Aníbal Piquete Saluditos Ahí Gente Bella Para todos Y todas Los que están Ahí Pendientes Y que están Ahí También Siempre Como se llama Este Dándonos El apoyo Verdad Muchas gracias Ahí a todos Este Pues Bueno Ahí Aclarándoles Que la razón De no De que no haber ensayo Es por esa situación Verdad Por la Por cuestiones De Del clima Que está Ahí Este Nublado Teníamos planes Para este día Teníamos ensayo Y teníamos También Este Ahí Una Como se llama Este Pensábamos Alargar un poco El repertorio Más bien Ensayar un par De canciones Para Tener Como un poco Más Como se llama Este material En el repertorio Del combo Cafeteros del sabor Así que Ahí estamos Gente Linda Ahí Estimados Suscriptores Pues Creo que Ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo Video Adiós Tener 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 Tener